Hola mis amigos de Gol Viral, así damos puntazo inicial al contenido futbolero del día. El futuro del jugador chileno Arturo Vidal estaría cerca de definirse tras el interés de Colo Colo, Boca Juniors y América de Cali por el volante de 36 años que está sin equipo tras su paso por Atlético Paranaense de Brasil. El fin de semana el ex Barcelona de España estuvo entrenando en el complejo de Juan Pinto Durán junto con la selección Sub-23 que competirá en el Preolímpico de Venezuela por un cupo a las justas que se realizará a mediados de año en París. Lo cierto es que el interés de los Diablos Rojos por el Rey Arturo ha acaparado las portadas de los distintos medios de comunicación tanto en Colombia como en Chile debido al impacto que genera el futbolista surgido en el cacique. En la interna de América de Cali reina el optimismo, como lo dejó ver su presidenta Marcela Gómez que para de soñar con ver al bicampeón continental con los colores de la mechita como lo aseguró durante una entrevista con el programa Saque Largo de Winsports. ¿No le han hecho una oferta real? Obviamente él, Arturo Vidal, se ve entusiasmado. Yo creo que nosotros tenemos un plus por la historia que tiene América. Ha sido demasiado grande, ha logrado muchas cosas y eso llama mucho la atención. Esta hinchada es supremamente apasionada y creo que eso va mucho en el ADN de Arturo. Durante la emisión del programa es un hecho de Az Colombia, el periodista argentino Mariano Olsen se refirió a las probabilidades de que Vidal juegue con América de Cali. Según el comunicador, el cuadro vallecaucano le habría ganado el pulso a Colo Colo, equipo en el que Arturo debutó como profesional en 2005. Mañana va a haber una reunión de editores y se va a tocar el tema de Arturo Vidal, lo que no quiere decir que lo vayan a contratar, que no estén desesperados por contratarlo. Lo que sí me dicen es que pagarle USDC en por mes hace rato que no se paga en Colo Colo y no creen que puedan pagarle esa cifra. Sin embargo, hay otra parte en la escuadra chilena que quieren sí o sí a Vidal, por lo que harían un esfuerzo económico porque el jugador retorne a sus filas. Declaraciones de Tulio Gómez. El máximo accionista del conjunto americano participó en una entrevista con el programa Mañanas Blue de Blue Radio, en el que reveló la oferta económica que se le propone al jugador chileno para integrarse a sus filas. La suma representa el esfuerzo del club por contar con el talento del deportista sudamericano. Aún no está confirmado. Él tiene su pareja en Cali y mantiene mucho en Cali. Hablé con el agente, también conversé ayer, miércoles, y tanteamos si tiene ofertas de Boca Juniors y de Colo Colo. Ahí estamos nosotros en la pelea. No es fácil. Es un jugador que cuesta 1.8 millones de dólares a la yo y nosotros pondríamos sobre la mesa 1.0 o 1.2 millones de dólares. Y agregó, yo hablé con él y luego me puso a hablar con el agente. Yo le dije que aquí sería un ídolo. El problema es que hay dos equipos más empuja. De 100, Arturo Vidal, está 50 cerca de venir a la América. Estamos pendientes a ver si podemos acercarnos. Nosotros necesitamos definir de aquí al 15 de enero. El 20 tenemos el primer partido. Arturo Vidal es asiduo visitante de Cali. Es un jugador costoso, pero vale la pena hacer el intento. Después de miles especulaciones ante la posibilidad del fichaje del futbolista dos veces ganador de la Copa América con la selección de Chile, Arturo Vidal, a la América de Cali. Se conoció un video que se viralizó en las redes sociales en el que es protagonista el futbolista con una seguidora que le pregunta sobre su llegada al club vallecaucano. La joven que se encontraba en Santiago de Chile le preguntó al deportista, ¿es verdad que usted va a jugar en el América de Cali? A lo que Vidal contestó luego de soltar una risa, no sé todavía, estamos viendo. La seguidora seguía insistiendo al futbolista chileno, ¿si es verdad? Y el chileno respondió a la joven, saludos, saludos, tratando de escapar lo más pronto posible del incómodo momento. De inmediato las reacciones es las redes sociales no se hicieron esperar, yo creo que eso se cayó, ya se sabe que no viene, eso está más caído que los años de ese equipo. Primero debe ir a la ciudad de Cali y pasar la revisión médica, leer minuciosamente el contrato y que ambas partes den el sí rotundo el jueves se dará la definitiva. Fueron algunos de los mensajes. La verdad esto me emociona, estoy emocionado, no puedo esconder mi emoción, soy ser humano, soy sensible, no soy hincha de América de Cali, no, pero sí soy hincha del fútbol colombiano, amo el fútbol de este país, amo a los equipos de mi país, sí, 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 no soy hincha ni del nacional ni de la América porque me quieren tildar y señalar, no, sáquenme de eso por favor. El hombre pide 1.8 millones por año de dólares, 1.800.000 dólares por año. América dice que ofreció 1.2, él pide dos años de contrato, América ofrece uno, si es mucha plata, claro, pues que la vale, pues un jugador que haya, imagínese, estamos hablando de una superestrella mundial, superestrella mundial, ha jugado en cuatro de los clubes más top del mundo, Bayern Múnich, Barcelona, Juventus, Inter, doble campeón de América, pues claro que cobra duro, ni más faltaba, no se puede regalar, bueno, si se regala, pues allá él, pero que cobra duro es apenas lógico, entonces no se extrañen que cobre eso. Y empieza, oiga, que es que eso es mucha plata, decía Tulio que entre 900 y mil millones de pesos mensuales, vale, tener en América de Cali con todo, 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 todo el salario y todo lo que le dan, que el apartamento, que la casa, que los carros, que esto, que lo otro, que pa, 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 todo listo, entre 900 y mil millones de pesos mensuales. Y entonces la gente dice, oiga, ¿y de dónde sale ese billete? Ese 1.8, esos dos millones de dólares, ¿de dónde salen al año? Sí, dan 3 o 4, no se va a gastar los 3 o 4, ahí suma. Y si se necesita, póngale que América sea campeón del fútbol colombiano a mitad de año, porque tiene equipo para ser campeón, evidentemente, pues asegura 3 millones de la Copa Libertadores del 2025, ahí está el billete, ahí está la plata, gente. O sea, si un jugador de la América se va a enojar por lo que gana Arturo Vidal, hermano, le doy la mano y le digo, este no es su lugar, hermano, usted no entiende nada. ¿Cómo no va a ganar un tipo que ha ganado? ¿A cuántas Champions? Lo primero que le digo es, ¿cuántas Champions ganaste tú? ¿Cuántas Copas Américas ganaste tú? ¿Cuánto devengabas en el Barcelona, en la Juventus, en el Inter y en el Múnich? Y listo, ya está. Y lo saco del equipo inmediatamente. Usted no tiene la cabeza para estar acá, en este proyecto, con todo el respeto. Si es que no me cabe en la cabeza que un jugador vaya a romper, se vaya a romper un camerino por cosas tan elementales de entender. Pero entonces empezaba, que es que es mucha plata, que es que eso es imposible para el fútbol colombiano, que es que, o sea, a ponerle un montón de peros. Que es que si eso no funciona, si eso no funciona. Hermano, yo no puedo andar en la vida pensando en lo que va a pasar en cinco años, en un año, en diez meses. No puedo, hermano, porque no lo sé. El futuro nadie lo conoce. No. Ah, y nadie garantiza, nadie, que el tipo vaya a tener éxito deportivo en América, porque si lo traen y si se camina bien esta vaina, va a tener éxito en mercadeo. Téngalo por seguro. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así ponemos punto final al video de día. ¿Crees que Vidal terminará fichando por el América de Cali? Déjanos tu opinión y nos vemos en la próxima.